Tiene la palabra Nancy Sánchez, la diputada Nancy Sánchez. Gracias, señor Presidente. Acá, acá, acá. No, por favor, gracias, señor Presidente. Simplemente quiero decir que durante todas estas horas he escuchado con mucha atención los argumentos de los diputados que no quieren acompañar esta ley que hoy nos convoca al debate. Quiero decir que muchos de ellos hablaron de preocupación, de preocupación por ciertos sectores, por las economías regionales, por quizás algunas chicanas en cuanto a reglamentarias que quieren imponer y generar a través de los medios de comunicación, algunos temores. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo bien. Nosotros sabemos que lo que estamos hoy tratando de generar, esta herramienta para que nuestro gobierno, democráticamente constituido, pueda priorizar lo que a este sector nos preocupa. lo primordial, la prioridad en este momento en nuestro país, que es el hambre, la pobreza, la indigencia, la desocupación, que no la generamos nosotros. Pero no vamos a echar culpa. Simplemente también queremos transmitir a la sociedad argentina que aquellos que nos votaron, como yo, que lo hice por una Argentina más justa, desde este lugar, que sepan que vamos a defender esas prioridades. Porque con esta herramienta no solamente vamos a permitir que nuestros hermanos argentinos, que verdaderamente están pasando mal y que no es un relato o una ficción, señor Presidente, solamente nos convocan salir a la calle y ver no solamente las grandes urbes como Buenos Aires, yo soy de Corrientes, también en Corrientes se ve y muchísimo la pobreza, la indigencia, la desocupación. Y no me preocupa solamente un frigorífico, mazalín particulares en Goya, alpargatas en Bellavista, los grandes arroceros, los forestales, también me preocupa el kiosco de la esquina, el comercio, los supermercados, todos aquellos que generan la economía diaria. Por eso creo que no podemos ser o estar ausente en esta realidad con fundamento que podemos llegar a dialogar y a consensuar. Nosotros necesitamos prioritariamente esta herramienta como la ley de emergencia para empezar a transitar, como nos pide nuestro Presidente, empezar a transitar y aprender la economía. Y seguramente tenemos muchas cosas que podemos consensuar, pero no se nieguen a darnos esa herramienta a pocos días de estar gobernando, porque seguramente comenzando con los que menos tienen, que es lo que hoy nos convoca, podemos generar las herramientas necesarias para desarrollar una Argentina más justa, donde todos estén incluidos. Por eso les pido que recapacitemos, que reflexionemos, que no seamos indiferentes, que tengamos empatía, una palabra que encierra muchísimas cosas que hoy acá no veo, que no percibo, que no siento. Por eso me lleva a pensar que nuestras prioridades son diferentes, pero que en el medio de esas prioridades hay algo que no debemos dejar de reflexionar. Hay seres humanos, personas que sufren y que nos piden a grito que dejemos de pelearnos entre nosotros y que miremos a esa sociedad que hoy necesita de que el sector político acompañen con prioridades. Primero el hambre, seguramente después el desarrollo con todos. Y por último, los grandes sectores económicos que hoy pueden ofrecer esa solidaridad que nos pide nuestro Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.